Propietarios de estaciones de combustible confirmaron que a los funcionarios públicos también se les vendió el mismo porcentaje de gasolina. Fueron inscritos en la aplicación que se implementó. La estación de combustible del municipio de Arauca cumplieron con la venta de gasolina a los funcionarios públicos del municipio capital. También tenían que pasar por la aplicación implementada. Bueno, la jornada en este momento ha avanzado con total normalidad y pues lo que quiso manifestar en este decreto el señor alcalde es que sabemos que hay muchos funcionarios públicos que no pudo hacer las colas, que no se pudo abastecer y se le está dando la oportunidad de que hoy se abasteje. El propietario de una de las estaciones de servicio del municipio de Arauca, Ricardo Álvarez, manifestó que también se le realiza el control a los funcionarios. De acuerdo al decreto que despidió el señor alcalde el día de ayer, se está haciendo el control del servicio público siempre de tanquear, que son los 60 mil pesos y los servidores públicos tienen que cumplir un requisito que es que no hayan tanqueado el día de ayer para que puedan tanquear el día de hoy, de acuerdo a la aplicación que tiene la alcaldía en estos momentos y que está haciendo el control en las estaciones de servicio. Los vehículos de los funcionarios públicos también se le ingresa el número de la placa a la aplicación implementada por la alcaldía. Sí señor, todo carro que llegue o moto se le ingresa la placa y con esto pues reporta si tanqueó el día de ayer, no puede tanquear el día de hoy, así sea funcionario público. Si no tanqueó pues se le da el servicio que son los 50 mil pesos carros y 10 mil motos. En el día de hoy, llegó aproximadamente unos 11 carro tanques cargados con combustible para la capital del departamento de Arauca. Sí, ya va a tener una relativa normalidad porque ya vienen más vehículos el día de hoy llegan a la planta de Terpel, buena cantidad de combustible para abastecer el día de mañana. Con la llegada de gasolina al departamento de Arauca, se le aumentarían los galones de gasolina a cada estación de servicio. Sí, va a ser un poquito menos que el día de ayer, pero una cantidad significativa para las estaciones de servicio. La jornada del tanqueo de gasolina a los vehículos de los funcionarios públicos y servicio público se cumplió normalmente.